Es una oportunidad de colaborar, en el caso mío particular, lo conocemos porque su hija va al colegio donde trabajo y entonces nos pareció una buena oportunidad de juntar también, se hizo dentro del mismo colectivo de la institución una campaña, una mini campaña para hacer esta oportunidad de colaboración, de solidaridad. De parte de compañeros, de allegados del fútbol, de todos los órganos, buen momento más allá de la situación para recoger la siembra. Sí, exactamente, me parece que sí que es una oportunidad de demostrar, cualquiera le puede pasar y bueno, creo que esta es una linda manera de colaborar y hacerse sentir que juntos podemos. Es importante ayudar y más Martín que uno lo conoce por el tema deportivo, jugador que ha sido jugador de selección y uno que ha integrado también la liga, la verdad que apoyaron en todo sentido. Se está hablando de nuevas obras, de nuevos beneficios, también todos suman este caso, ¿no? Sí, yo creo que en este caso la sociedad salteña cuando se presenta este tipo de circunstancia que nadie escapa de esto, ha respondido notoriamente y bueno, uno como salteño también le da un orgullo tremendo, ¿no? Sí, la verdad que sí, viste, acá estamos acompañando a Martín y bueno, haciendo lo que se pueda para ayudarnos con el granito de arena. Eso de cada granito de arena sirve y también suma, ¿no? Sí, sí, todo suma como te digo y bueno, lo que se pueda siempre, la población de Salto siempre ayuda. Le agradezco muchísimo. Gracias. Robert, también con vos, el mundo del fútbol acercándose, siendo parte de esta movida solidaria. Sí, sin duda, creo que los futbolistas de Salto nos pueden faltar porque todos conocemos a Martín, algunos hemos podido compartir dentro de la cancha algún juego y el que no sabe que es una excelente persona y que lo que podamos ayudar vamos a estar nosotros. También hablábamos con Rubén, el hecho de ser solidario en este tipo de instancias, el salteño muestra cómo es, ¿no? Sí, sin duda, Salto siempre dice presente en todas estas causas y más en un ámbito deportivo que, como te digo, una persona muy conocida, muy querida por todo, digo, lo que podemos ayudar a las órdenes.